El comercio global de madera y productos madereros genera cada año ingresos por un trillón de dólares. Cerca del 15% de esa madera es de origen dudoso o ilegal. Enormes mercados consumidores, como Estados Unidos, Europa o Japón, son los que generan esta demanda. Para los comerciantes internacionales de madera, las ganancias pueden ser muy altas y los riesgos muy bajos. Las consecuencias para los bosques y las comunidades locales han sido devastadoras. Sin embargo, ahora las cosas están cambiando. En mayo de 2008, Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la importación, exportación y comercio ilegal de madera. Los Estados Unidos es el mayor consumidor de productos de madera en el mundo y importan de alrededor de cualquier lugar, incluyendo la lista de los países peoros que tienen problemas con el logro ilegal. Estos países tienen enormes problemas y están tratando de acercarse con el problema del logro ilegal. Pero, desafortunadamente, los grandes beneficios que pueden tener para los materiales ilegales en los Estados Unidos están desmantizando nuestros esfuerzos. En una economía global, la distancia entre la materia prima y los productos finales puede ocultar los impactos de la demanda de los consumidores. En Indonesia, el gobierno estima que en los últimos 10 años se perdieron más de 20 billones de dólares en ingresos para el país debido a la tal ilegal. Los traficantes de la madera han saqueado parques nacionales y otras tierras estatales, contribuyendo a provocar masivos incendios forestales y destruyendo el hábitat principal de los orangutanes. La arremetida de empresas buscando madera de ramín o mervao ha generado conflictos y abusos al bosque y su gente. Las organizaciones criminales en países vecinos como Malasia y Singapur trafican madera para los mercados occidentales utilizando sobornos y falsificando documentos. Es muy difícil competir con la madera ilegal. En Indonesia costa aproximadamente 85 dólares por metro cuadrado para la madera ilegal y aproximadamente 35 dólares para la madera ilegal. Y por lo tanto, el campo de juego no es solo nivel para las empresas que están intentando jugar con las reglas. Al no tener suficientes fuentes locales de madera que permitan alimentar su creciente industria, China depende de un flujo constante de madera importada. Mucha de esta madera proviene de la tal ilegal de diversas partes del mundo y de áreas con biodiversidad altamente amenazada, tales como los bosques temperados del extremo oriental ruso. Estos bosques son el hogar de especies en peligro crítico como el tigre siberiano, y son a la vez uno de los más anárquicos escenarios de tal en el mundo. Cada día, troncos suficientes como para llenar tres y medio estadios de fútbol cruzan la frontera de Rusia-China, donde son convertidos en productos que llegarán a ser vendidos en los principales almacenes del mundo. En el 2007, cuando la EIA condujo investigaciones encubiertas, casi ninguno de los fabricantes conocía detalle alguno de la procedencia de la madera que utilizaban como materia prima. Al otro lado del océano, en América Latina, la gran demanda por las maderas más valiosas, como la caoba y el cedro, ha generado un sistema de corrupción, abuso de derechos humanos y conflicto entre los traficantes y las poblaciones indígenas. La mayoría de esta madera preciosa proviene de países como Perú, Nicaragua y Bolivia, terminando como muebles y puertas de lujo en Estados Unidos. Mientras tanto, en Honduras, grupos campesinos batallan contra poderosos traficantes de la madera para detener la tal ilegal de pino en sus tierras. ¿Quién importa esta madera ilegal? Estados Unidos, que importa prácticamente el 40% de la madera de Honduras. Los bosques y las comunidades de Estados Unidos también sienten el impacto de este problema. Por más de 100 años, la ley Lacey ha sido una herramienta importante del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre. Yo creo que, fundamentalmente, es una ley muy flexible. Así que, como las leyes adecuadas cambian, el Acto Lacey automáticamente se adapta a ellos. Nos permite llegar y apoyar a los gobiernos estadounidenses en sus esfuerzos para proteger a estas especies. En 2007, dos congresistas promovieron una enmienda para que la ley Lacey expandiera su protección y su alcance legal a las especies de flora. Con este cambio relativamente simple, la ley Lacey se convirtió en una herramienta poderosa de control para impedir la importación, exportación y el comercio ilegal de madera en Estados Unidos. Una amplia coalición de la industria maderera, grupos de trabajadores y organizaciones ambientalistas apoyaron este histórico cambio a la ley. La ley Lacey plantea proveer tres aspectos básicos. Uno, prohíbe el comercio de flora obtenida ilegalmente y los productos hechos de estas plantas. Dos, exige a los importadores presentar una declaración de los productos hechos de estas plantas. Tres, establece fuertes penalidades por la violación de la ley. La ley Lacey define ampliamente una especie de flora incluyendo todas sus partes o productos de cualquier especie silvestre del reino vegetal, con algunas limitadas excepciones. Por ejemplo, árboles provenientes de plantaciones, los muebles y el papel están comprendidos en esta definición. Los frutos comunes comestibles, las plantas vivas y los especímenes, con fines científicos, no están considerados. No es solo las plantas de flora que uno puede pensar, pero incluirá productos procesados, furniture, frames de fotografía, equipamiento de deportes, partes de los productos, donde un producto puede ser principalmente metal, pero tiene algo enlaido, cosas como eso. Una planta de origen ilegal es aquella que ha sido cosechada o transportada en violación de una ley relevante en cualquier país extranjero o en Estados Unidos. Esto incluye leyes que regulan parques y áreas oficialmente protegidas, permisos anuales de extracción, impuestos o limitaciones de exportación. La ley Lacey también exige a los importadores que declaren la información sobre el producto, incluyendo los nombres científicos de las especies y el país de donde han sido extraídas. Estas declaraciones oficiales ofrecerán detalles de la madera que está entrando en los Estados Unidos y permitirá que las agencias gubernamentales puedan reforzar el cumplimiento de la ley. El sistema de penalidades de la ley Lacey crea nuevos riesgos y genera incentivos para los comerciantes de productos de madera. Si nadie sabía que la ley Lacey actaみたいóla era corfareza de cortar un acuerdo en violación por natural comunicación, y no sabes importarse en el gobierno que la ley lucharón sea cliffs, ese sería un menículo de violencia. La leyenda consecuencisamente para la ley Lacey acta de violación es una forciación para la ley lucha la ley individual que no bukan la ley. No reencera por el into ד月ca o la ley Lacey acta. Hay violaciones civiles, todas las que dependen en alguna parte del tipo de actividad involucrada, pero más importante, del nivel de conocimiento de la persona que actúa. ¿Has ejercitado? ¿Qué sabían realmente sobre el producto? ¿Cuál era su nivel de culpabilidad? La ley Lacey no requiere ningún tipo de documento que pruebe conformidad legal. Más bien, el gobierno de los Estados Unidos es responsable por descubrir los hechos subyacentes y determinar si una especie arbórea es de origen ilegal y si una empresa se esforzó por tener el cuidado debido. El cuidado debido es un estándar flexible, por el cual una compañía realiza su mejor esfuerzo para hacer las preguntas apropiadas y cumplir con todas las leyes relevantes. Las empresas que quieren ejercer el cuidado debido en su gestión deben implementar principios sólidos en su cadena de suministro. Las empresas que cumplen con la ley Lacey tendrán un mejor acceso a los mercados, ya que la Unión Europea y otras naciones están contemplando medidas similares para detener el comercio ilegal de madera. Anyone involved in manufacturing at this juncture should be asking questions of their suppliers and if at all possible asking for actual proof, actual evidence that the product they are purchasing, that they're spending good money for, was legally sourced. La corrupción, el crimen y la explotación son elementos comunes actualmente en el comercio global de la madera. Transformar esta industria implica un gran trabajo. Este trabajo requería los esfuerzos combinados de gobiernos, empresas, comunidades, organizaciones no gubernamentales y los grupos de la sociedad civil. La corrupción, el crimen y la explotación.